buenas amigos como estamos pues hace unas semanas hice una encuesta mandó el amazon prime para ver que móvil compraba para estudiar mi antiguo poco phone f1 que petó como la vais a ver aquí el ganador fue el real mi gt por muy poquito por encima del poco f3 y como podéis por aquí lo tenemos ya voy a hacerle un unboxing aquí casero y voy a probar el tema de emulación y demás a ver qué tal funciona por aquí tenemos la caja como venía diciendo otra el mi gt 5g vale que viene en una caja bastante curiosa presentada es bastante grande más que otras y bienvenido a la familia en real me vale entonces pues vamos a ver qué tiene por aquí el móvil es un móvil del año pasado si no me equivoco de 2021 pero que tiene un procesador muy potente vale el procesador es un quad con snapdragon 888 que es uno así potente de lo más potente ahora que los más potentes en el mercado vale tenemos una súper carga de batería de 35 valtios una pantalla súper amoled full skin de 120 hercios de 120 hercios y una cámara sony 60 gato megapíxeles triple cámara vale que tienes la gran angular la normal y demás como estáis viendo pues en el paquete viene con su bien una carcasa de plástico que es la que tengo ahora que está bastante bien viene con el pinchito para sacar la la tarjeta vale pero no tiene micro sd vale no puedes ponerle una micro sd lo cual para los juegos me hubiera venido bien pero bueno que vamos a hacer tiene 128 gigas de ram el que digo de espacio de almacenamiento la que pillado y hay un modelo 256 este es de 8 gigas de ram lo decía te vienen con unos cascos que por cierto me estoy acordando ahora que no los he utilizado todavía los tengo ahí guardado que tendré que probarlos y eso que está un par de semanas pero bueno esto cuando ahora vuelva a ocurrirle me va a venir bien para escuchar el musical y por aquí tenemos el suso dicho móvil vale con su plastiquete protector como suele venir pero antes vamos a ver qué más nos trae la caja no está un cargador de bastante 8 pero es para tener la super carga de 65 vatios vale que media horita o así en 40 minutos te lo carga a tope vale o si lo dejas 20 te ha cargado más de la mitad lo cual está muy bien para así por unas prisas y a mí me está dudando durando como dos días vale días y día no lo cargó vale aquí vais a ver cómo sacar la micro sd para ponerlo pero si es verdad que tampoco lo di un uso muy intensivo no estoy jugando con él no estoy viendo vídeos lo uso pues como yo uso los móviles para hacerse whatsapp ver algún vídeo ver cosas y demás hacer pruebas entonces si si tú le metes chicha pues claro si te va a durar menos la batería probablemente se quede en el día vale para lo tengas en cuenta así que nada vamos a poner la fundita de plástico y ahora después vamos a ver qué juegos qué sistemas corre esto y que podemos emular al fin y al cabo ya lo tenemos por aquí vale es un azul que está curioso aunque en determinados aspectos no se ve mucho y si lo pones una funda ya ni te cuento pero bueno bueno el primero que tenemos por aquí es la drink as con red rían por aquí tenemos el un juego de lucha vale el seca creo que eso no quiero recordar porque estas pruebas las fui haciendo hace tiempo y como veis juegos tipo 2d de lucha por no vamos a tener problemas vale corriendo a unos fantásticos 60 frames por segundo podemos jugar sin ningún tipo de problema a ellos si probamos por aquí otro juego para probar rendimiento vamos a ver que nos funciona bien como el sony adventure 2 por aquí bajando la típica cuesta del primer nivel pues veis a 60 frames y demás las consolas consolas más antiguas no he probado porque van a ir bien vale todo lo que sea de drink as para atrás va a ir bien me faltaría que no lo llega a probar pero bueno nintendo 64 mejor los juegos más que más consumen tipo de night y demás pero bueno vamos por aquí con otro sistema en este caso un psp con sus emulador pp ss pp vale como veis es aquí estoy editando un poquito la configuración porque muchos juegos de estos podemos jugar una resolución mayor que en el sistema original en este caso si no me equivoco le ha puesto a 10 x y voy haciendo pruebas para ver qué tal funciona y está yendo a 30 a lo mejor es mucho lo suyo estoy probando pero bueno psp vais a ver que también puedes jugar sin problemas alguna vez en estos emuladores no sé si lo llegará a daréis a apreciar si lo puedo poner el audio en alguna vez en un juego sobre todo luego vamos a ver más adelante y en kiwi pueden a veces son un poco más raro pues podemos cambiar el sistema de open gl a vulcan para probarlo y los psp x por si queremos que haya un poquito más fluido porque a lo mejor 10 es pasarnos un poco pues podemos probar por ejemplo seis como ir por aquí ya tenemos corriendo vale y este juego estimulado va a 30 habría que ver si se puede aumentar pero como veis es perfectamente jugable ya si quitáramos los botones en pantalla ya sería la leche estamos usando un mando y nada pues vamos a probar a otro otro juego uno de los famosos que se suele tomar siempre la psp que común no es otro que el wood of war y aquí lo tenemos como es en la primera fase estamos jugando vale vamos a ver a cantos cuentas y multiplicado lo teníamos y como veis pues se puede en principio jugar bien vamos a ir jugando con los de la resolución aumentando bajando y a lo mejor vamos a ver en cuanto lo tenía podía afectar un poquito puedes poner el salto de cuadros y demás si acaso la puesto una resolución mayor son atajillos que tienen para que vaya mejor ahí lo tenemos ahí lo teníamos a 5 x ya si lo ponemos a 10 claro pues tenemos una resolución mejor pero 10 ya pasamos un poquito por lo menos aquí en este sistema como veis va un poquito a pedaletes aunque arriba nos pone a 48 y demás pero un poco a pedaletes tenemos que probar menos si probamos gamecube vale con el modo dolphin podemos ver este juego de coches que nos corre a unos buenos 40 y algo frames por segundo igual sería jugable perfectamente podemos cambiar la resolución se ha puesto auto se ha puesto a cuatro tercios para ser 16 no menos si no queremos las franjas negras y si probamos el mítico mario kart double dash vale pues éste vais a ver pues igual que corre en curso me esté incluso mejor a 60 frames por segundo entonces por ahora todo lo que estamos sumulando cambiando algún ajuste para mejorarlo y demás podemos correrlo bastante bien aquí vamos a luigi y a mario corriendo a topísimo en este caso estoy usando cuando no veis mando la pantalla uso el xbox series o el otro pero quitado por aquí seguimos con dolphin vale pero en este caso con wii para que podáis probar cómo funciona el mario kart en este caso de wii en este le pasa como os decía antes que en los menús y así un poco la intro como veis va un poco petaete pero luego curiosamente a la hora de jugar pues vale podemos jugar perfectamente sin problemas vale alguna cosilla por ahí el audio como os decía también por ahí pero bueno esto ya sería sino cuestión de probar de jugar con las configuraciones para sacarle el mayor partido luego hay diferentes versiones de dolphin como también de citra que le sacan mayor partidos presuidad metidos a fondo meternos a fondo que si os mola podríamos subirlo para otros tutoriales así que nada como veis aquí va bien va más fluido así que vamos al siguiente sistema el siguiente es 3ds vale con el emulador cita normal vale hay otro que es el mmj creo que le saca un mejor rendimiento es una modificación pero el que hay en la store es el cita entonces el normal me voy a usar ese dado como decíamos antes ya nos meteremos en profundidad para usar otro como veis por aquí el juego pues le pasa un poquito como como el de la wii pero menos es decir va un poquito ahí a lo mejor los menú más petaillo pero luego jugando va bastante bien vale en esta primera parte lo veréis lento porque lo puse en 50 a una cilindrada ahora lo cambio cuando cambio de personaje aquí lo tenemos con donkey kong vale corriendo a 150 de cilindrada para ser más rápido como veis arriba a la izquierda va a 60 frames a 100 o 90 de velocidad entonces va bien va bien como veis se podría jugar la pantallita a la derecha sólo podéis configurar vosotros al gusto del consumidor y por último pues vamos con un sistema que llegamos con alguno sorprende el cual es playstation 2 con ayer 0 sk x 2 y sorprendiendo también va bastante bien por las pruebas que he hecho vale y eso que tampoco me he metido a confiarlo en profundidad pero aquí el dragón mal como veis se juegan bastante bien no llegamos ahora perfecto pero la verdad es que se juega bien le tuve poner el limitador de velocidad porque si no veis iba topísimo es decir puede conseguir más el juego en su que jugando con la configuración en el limitador para que vaya más normal aunque ahí parece un poquito dentro pero se puede conseguir buenas configuraciones y que funcione bastante bien metiéndose ya en profundidad de la configuración bueno pues hasta aquí os puedo contar un poco de emulación y demás mi experiencia después del uso dado que este vídeo lo empecé cuando lo compré ya han pasado ya unos meses es que el móvil en general me gusta rápido tiene un teclado que te pones tit y emojis que está muy bien y lo que diría así un poco mejor la cámara que estando bien siempre alguna vez a mejor ser alguna cosilla un poco al final este móvil es por si una cámara que pues está bien pero no es el copón y si verdad que ahora últimamente si sube hacer más fotos y vídeos y no sé si en un futuro a lo mejor me obligue eso a cambiar dado que también el tema de la potencia yo ahora mismo a día de hoy no le saco mucho partido al no jugar a juegos en este momento pero bueno pues es interesante si os gustaría más información dejadme los comentarios que os contesto o si hace falta se hace un vídeo así que nada amigos agradecer si has llegado hasta aquí por una guagamba en los comentarios que me agradaría mucho y te contestaré y agradecer a los patreons del canal a este patrón suscríbete gratis y demás hasta luego amigos